Ay, llorada, dirás que no me visite, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre todo lo que quiero, y mis palabras salen. No tengo olor ni reina, ni nadie que me comprena, pero sigo siendo el rey. ¡Ahhh! ¡Hola, hola! ¡Arriba vuelven el reino de los valientes! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Con dinero y sin dinero, hago siempre todo lo que quiero, y mis palabras salen. No tengo olor ni reina, ni nadie que me comprena, pero sigo siendo el rey. ¡Arriba de por terreno! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo!